Hola que tal amigos, los invito a que se suscriban a nuestro canal y le den click en la campanita. Y eso todavía es más duro, uno no se imagina lo que puede pasar en la vida, así que la vida tiene sus trasfondos y sus cosas. Pero también pensamos en qué pasa cuando esto se acaba, será que si somos felices y descansamos. ¿Usted qué piensa? Si usted se muere hoy, ¿usted sería feliz? ¿O le falta? Porque es que siempre decimos que bueno, que vamos a descansar, pero no sabemos si cumplimos el objetivo, si es que hay que cumplir un objetivo acá. Porque nos metemos en la cabeza de un montón de cosas, pero todo son teorías.